Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de empezar recordaros que si suscribís y dais like os lo agradecería mucho. Os traigo una muy buena noticia y es que el juego de sandbox van a estar dando un millón de dólares de recompensas entre el 8 de febrero y el 7 de marzo. Para aseguraros de que os den recompensas tendréis que completar un total de 200 misiones en este periodo de tiempo. 500.000 dólares serán repartidos entre todos los jugadores y los otros 500.000 dólares serán repartidos entre los propietarios de LANs y avatares. Las recompensas garantizadas incluye un recuerdo y una caja misteriosa. En esta caja misteriosa te puede tocar hasta 5000 sans o una LAN premium. Así que lo veo una muy buena oportunidad para jugar y probar suerte.